¿Qué pasa si el flaco se va a tardar? ¿Qué significa para nosotros el flaco? Que es muy importante para la institución, pero bueno, ha sido una complejidad que no la teníamos planeada, tanto nosotros ni los médicos, ha tardado muchísimo en cicatrizar y bueno, se ha atrasado más de lo que pensábamos, como te digo, así que teníamos pensado que esté para esa capa, pero seguramente no va a estar.